Buenas tardes, estamos en Tendencias a la Tarde, un programa de moda, Tendencias a la Actualidad. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo bien? Que les habla Lucía y hoy tenemos unos invitados de lujo. Tenemos acá, a ver si el director nos puede mostrar en el sillón, tenemos a Juan Manuel Artaza. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lucía? ¿Cómo están? Bien. Karen, muchas gracias por invitarme, estoy muy cómodo acá en mi sillón turquesa. Te vemos. Sí, siempre que hice un sillón así, lo estaba diciendo, porque me gusta, me compré muchos libros para leerlos en un sillón así, pero después no me compré el sillón. ¿Te sentís cómodo? Muy cómodo, perfecto. Eso es lo importante, eso es lo que queremos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan nos va a estar acompañando durante todo el primer bloque y en el segundo vamos a tener otro invitado que mejor ni les cuento. Vayan preparándose, pero por lo pronto vamos a disfrutar de Juan, que la semana pasada estuvo en una nota en la revista Caras. A ver si podemos tomar. Ah, ya. Primer plano. ¿Es mi foto esa? No, en la tapa no estás, pero acá adentro, acá en la nota con su papá. Qué rico pibes, eh. A ver, divino, ¿no? Sí, divino. Esto fue la semana pasada, contanos un poco. Bueno, nada, es una nota que salió, digamos, por el Día del Padre, en realidad, bueno, también por la obra de teatro que estamos haciendo con Imanol, que, bueno, también es hijo de Miguel Ángel Rodríguez, con quien comparto elenco en la obra Chicos Católicos. Y bueno, Caras propuso hacer esto, digamos, por el Día del Padre, sacar, digamos, notas muchas con, digamos, de gente famosa con sus hijos. Y bueno, y entonces salió justamente esta nota que, bueno, hablamos un poco de todo, de lo que es, por ahí, bueno, hacer humor siendo hijos de, bueno, humoristas. Y bueno, y un poco de Chicos Católicos que termina ahora, este fin de semana. ¿Termina la obra o vos te vas de la obra? En principio me iba a terminar yo ahora, al final, finalmente, bueno, porque soy un poco irreemplazable, lo digo a cámara. Soy irreemplazable. No, finalmente decidieron los chicos hacer un parate. ¿Después de cuántos años? Porque hace rato que están. Claro, la obra estuvo en realidad muchos años, estuvo cerca de siete años, ocho años. Para los que no saben, él está en la obra de Chicos Católicos, Apostólicos y Romanos, que está en el Teatro. Teatro La Casona. En Avenida Corrientes. Yo fui a verlo, estuve en primera fila, comiendo pochoclos, fui con una amiga, estuvo espectacular. Realmente me reí muchísimo y quedan solamente dos funciones. Quedan solamente dos funciones, sí. Viernes, este viernes y este sábado. El viernes a las 23 y los sábados a las 21. Estamos ahí. Últimas dos funciones. Últimas dos funciones. Sí, se hace un corte y aproximadamente creemos hasta septiembre. Bueno, siguen los chicos, yo no sigo porque bueno, ya una semana después me voy a vivir en otro país. Pero bueno, estoy medio en ese momento. ¿A dónde te vas? Ah, me voy a vivir a Barcelona y después a París. ¿Con qué proyectos? Proyectos de felicidad. O sea, sin proyectos. Sí, exactamente. Sin proyectos. Exactamente. Si se dan proyectos actorales y si se dan proyectos de lo que sea, va a ser bienvenido y seguramente fluirán. Pero por ahora, por el momento, me voy sin ideas. Más que vivir enfrente del mar y aprender mi segundo idioma, que es el francés, ¿no? A jipearla. ¿Tenés intenciones de seguir con la autoral? Por supuesto. No, pero por supuesto. Igual les quiero terminar de contar que también está mi obra de teatro que dirijo también, que se puede ver los domingos. A esa que nos vas a invitar. Esa que les voy a invitar, exactamente. ¿Primera fila? Es que es muy difícil que no estén en primera fila porque entran nada más que 15 personas. Ah, bien. Sí, entonces están ahí a un metro de las actrices. En realidad es todo alrededor de una puerta y ellas actúan ahí en una puertita. Me encantó. ¿Dónde es? Esto es en un lugar que se llama Casa Dasein. Es Estado de Israel 4.016. No, 4.116. Es una obra muy linda de una dramaturga argentina que se llama Patricia Suárez. Que tiene que ver, bueno, no tiene que ver con el principio de la trata de blancas en Buenos Aires, allá por 1912. Y bueno, es igualmente una obra que, digamos, si bien tiene un trasfondo o toca un tema bastante delicado, también se permite ablandarse y reírse y pasarla bien. Es un poco bueno decir, bueno, trata de blancas y reírme, ¿por qué? Pero bueno, es un poco la autora trata de jugar un poco con eso. ¿Vos qué tenés que ver con esta obra? Soy el director. Soy el director. Tranqui. Tranqui, sí, soy el director. Es mi primera obra como director, sí. Bien. Por supuesto, digamos, voy a seguir. Esta obra sigue este domingo y dos más. Ah, ¿y hace cuánto está? Y estamos hace dos meses y estuvimos el año pasado también. Y es una obra bellísima, la verdad. O sea, también. Uno de los proyectos que más orgullo tengo de haber participado, la verdad. ¿Últimas dos funciones? Tres funciones. Tres. Sí, sí, sí. O sea, ¿te tenemos que ir a ver ahora o...? Claro, me tengo que ir a ver este fin de semana que hacemos la despedida. No quiero imaginarme lo que va a ser eso de Chico Católico porque, nada, es una obra que se presta mucho. Bueno, vos lo viviste, se presta mucho para la improvisación y para el juego. Y seguramente, bueno, en la última función se jugará un poquitito de más. Me encantó. Y nos trataremos un poco mal entre los actores, como se suele hacer. ¿Y quiénes más están en la obra? ¿Quiénes más? Está el señor Marco Giannoli, Tommy Munareto, Santiago Camaño y, bueno, Imanol Rodríguez, que es quien me acompaña en la nota de caras, ¿no? Que es el hijo de Miguel Ángel, que la verdad que también es un gran, gran actor. Todos son grandes actores. La verdad que se formó un grupo hermoso, muy divertido, somos amigos y nos divertimos arriba del escenario y la gente lo nota, lo ve a eso, ¿no? Y la verdad que la hora es para estallarse de la risa de principio a fin. Y bueno, vos lo viviste, no te lo voy a contar porque vos lo viviste. No, bueno, pero la gente acá no sabe. Claro, sí, por supuesto. Vengan, chicos católicos. Sí, bueno, se puede jugar. Justamente cuando vino ella, estaba comiendo pochoclos en primera fila y eso no se hace. Con un niño de 10 años no se hace. El personaje de Juan es... El vídeo. El vídeo. Es el más sino, el más sino sentón. Es muy, muy lindo. Y bueno, me estaban comiendo pochoclos en primera fila y le tuve que ir a pedir pochoclos. En medio de la función me pide pochoclos y me descolocó, fue como, pero esto está registrado, le doy o no le doy. Se puede hacer y bueno, el vídeo es así, el vídeo es caprichoso, entonces te pide pochoclos y queda pochoclos. Y le tuve que dar, no me quedó otra opción. Sí, cosas que uno se divierte, es lindo cuando pasan esas cosas porque son improvisaciones, son cosas que pasan en el momento y hay que dejarlas fluir, dejarlas pasar y es lindo cuando suceden. Y de paso participa un poquito el público que es lindo, ¿no? Es una obra que igual te permite un poco eso. Te permite romper un poco la cuarta pared o te permite también improvisar o si se te baja una idea, llevarla a cabo. Porque la intención es esa, reírse, ¿no? Espectacular. Y hacerla bien. ¿Y así cuándo estás en la obra? Uy, en la obra empecé en diciembre. Hicimos, hice todo lo que fue la temporada de verano en Carlos Paz y después se sumaron, bueno, se modificó un poco el elenco y se sumaron Tommy, Santi y Manol y también hicimos ahora, bueno, todo marzo, abril y junio que hicimos ahora, ¿no? Así que ya, bueno, desde diciembre, ¿cuánto es que estamos? ¿En julio? Bueno, seis meses. Seis meses. Y en el tema actoral, ¿hace cuánto estás acá? ¿Cómo te picó el bichito? Oh, hace... creo que estaba contando el otro día, en los años. Empecé a hacer teatro en el año 2011 y empecé a trabajar en 2012, 2013, 2013. Sí, así que ya van a ser casi... no, empecé a trabajar en 2012, así que sí, cinco años. En realidad me picó el bicho más que nada porque la vi a mi hermana. Mi hermana estudiaba periodismo y dejó todo para hacer comedia musical y, bueno, la vi a ella brillar arriba del escenario y, sobre todas las cosas, es muy importante ser muy feliz arriba del escenario. Y dije, bueno, voy a probar. Yo estaba estudiando mi carrera, soy licenciado en Relaciones Públicas, terminé y no sabía qué hacer de mi vida porque no me gustaba y dije, voy a probar, ya que a mi hermana le fue bien, le gustó. Y la verdad que empecé a los tres meses ya tenía claro que era mi vocación y que era lo que quería hacer y lo que me iba a hacer feliz. O sea, ¿hasta ese momento, por más de que tu papá haya estado en el medio...? Nunca, no. Mi viejo no quería que hagamos teatro, nunca quiso. Pero bueno, ahora lo lindo es que una vez que se dio cuenta que teníamos que hacer esto, se soltó. Claro, porque eran felices, ¿no? Exacto. De que era lo que les gustaba, ¿no? La verdad que se soltó y nos acompaña en este camino, felizmente. Pero desde chico, bueno, yo era medio desparatado, pero tuve que encerrarme un poco en una cápsula porque vivía en Treleuch, chubut. Entonces era como raro, era un pibe raro, entonces tuve que acomodarme un poco, sociabilizarme, digamos. Me gusta mirar a la cámara y hablar. Bueno, ahora no lo sos. ¿Eh? Ahora no lo sos. Claro, ahora sí, ahora lo soy un poco más. Digo, ahora, a ver, una vez que empecé teatro, empecé a reencontrarme un poco conmigo y a volver un poco a ese niño, felizmente. Y la verdad que sí, estoy muy feliz por eso. ¿Cuántos años tenés, niño? 29 años. Niño de 29 años. Sí, que no parece, pero bueno. Este sí, tengo ya 29, para 30 ahora en diciembre, no, igual, ya casi. Bien. Como podrán observar, está totalmente a la moda este niño. Exacto. ¿Puedo decirlo? Por favor. Llegué y me dijeron, es moda esto, flaco, ¿cómo te vestiste? No. Yo quiero defender, quiero defender mi tricota militar. Tricota, con esto se va la guerra, señores. Con esto se va la guerra, me la dio en el campo de mayo, es una tricota. Pero les decía, es hippie chic. Es hippie chic, ¿o no? Se rehúsa. Y bueno, vos me decías que ahora sí viene el verde y el rojo. Estás de verde y rojo los colores que se usan en esta temporada. Gracias. Y el azul también. Y el azul. Está con un jogger, o sea. Un jogger. Del rojo, independiente. De casualidad, la pegó con todo. Con todo. Bueno, gracias. Los colores. Exacto. Bueno, muchas gracias. Sí, es que, bueno, no lo quería decir, pero sí, compro bowl todas las meses. No, me gusta igual. A mí me gusta, yo soy un tipo que de vez en cuando me gusta estar relajado, como estoy ahora, pero de vez en cuando me pinta saco, zapato de punta, no sé si estoy usando, perdón. Y los hombres, la verdad es que quedan muy lindos de traje. Sí, bueno, a veces me pinta, a veces me pinta la locura. ¿Para qué ocasiones, por ejemplo? De vez en cuando, no sé, cuando he tenido novia, por ejemplo, de repente es como, bueno, tal día vamos a tomar algo, dale, buenísimo. Le caigo vestido, pero como la peor de, bueno, no sé, capaz que era para tomar una birra, ¿no? No, porque me vestí así porque quería salir así para vos, me vestí así para vos. Me gusta ese tipo de cosas, sorprender, no que sea, ay no, me he visto para la fiesta de gente y no sé qué, no. Me gusta ese tipo de eventos, no, no, no de eventos, de situaciones normales que de repente, pum, me he visto así. Me gusta improvisar. Me gusta improvisarla, claro, me gusta a veces igual estar relajado, pero de vez en cuando me gusta eso. Y ahora tengo un casamiento, bueno, se casa mi viejo el fin de semana. ¿Se casa tu mamá? Claro, este no, el otro. Me tengo que ir a Corrientes y ahí sí, no sé, bueno, ahí pegó, tuve un casamiento hace poco también, ahí en ese tipo de ocasiones pegó moño, este... ¿No sos de cortar un poco con algo medio, no sé, zapatillas? O sea, ¿te pones formal o...? Me pongo formal, pero ponele a ese casamiento fui con un saco que era medio extraño, sí. ¿Qué tenía de forma? No sé, no, 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 extraño para ustedes no lo debe ser, digo, pero digamos, no era un convencional negro ni era como, tenía grises y negros y rojo en algún lugar. Me gustan esas cosas. Para mi fiesta de egresado, tengo hace más de 10 años, señora, me puse sombrero, saco cuadrille, estamos hablando del año 2005, discúlpenme, ya sé, me van a decir groncho, pero era el año 2005, corría el año 2005, y no sé, me puse, me acuerdo también un pantalón cuadrille con una chalina, una cosa rara, extraña, están, la foto es todos... Ah no, un saco de jean era, rarísimo. Sí, saco de jean, pantalón cuadrille y una camisa, no sé, blanca creo que era, y un sombrero cuadrille, rarísimo. Y están todos de traje, imaginate, treneu chubut, señora. Y yo estoy con el sombrero, toda una cosa, la foto es todo de traje y yo vestido de arquero. ¿Siempre te gustó llamar la atención? ¿Sabés que me pregunto yo esas cosas? Yo no sé si me gusta llamar la atención, pero bueno, de chico por ahí sí. No sé si me gusta llamar la atención, creo que la atención no me molesta, no es algo que me incomode, o incomoda bien y uno sabe salir. ¿Y la fama? ¿Cómo te llamas fama? No, no, siempre, no considero que sea una persona que tenga, que, no iba a decir goce, no, porque no sé si se goza, pero que tenga cierta fama, pero sí, a veces sí te reconoce, no te saca luego sobre todo de ver la obra de teatro, que la gente gracias a Dios agradece mucho mi trabajo y le gusta mucho. Es extraño, es un poco extraño. Todavía lo encuentro como incómodo eso todavía, más todavía que subimos a un escenario, más que todavía que actuar o tener la atención de la gente, como vos decías recién, que me reconozcan o que me feliciten o que esas cosas un poco me descolocan un poco. Por ahí tengo más la experiencia de haber acompañado a mi viejo en su momento, sobre todo en los 90 o principios de los 2000, que por ahí era mucho más, ahora que es político todo el mundo lo odia, pero antes que todo, que era solamente artista, la gente lo quería mucho, ahora también, pero antes más, y era un poco incómodo a veces, ¿no? ¿Te ponías celoso? Sí, creo que es celoso la palabra, no sé si son celosos, es incómoda a veces. Como que no era tuyo, no era tu papá solamente, era como de todos, ¿no? Sí, en realidad lo que siempre me incomodó fue la gente que por ahí estás comiendo y vienes y se acerca y se iré ahí pensando como que no molesta y no sabe que es el número 20 que se acercó a la mesa. Bueno, a eso me refería con el tema de llevarte con la fama, ¿no? Porque tiene eso, tiene su parte linda y su parte de, bueno, che, no podés salir a cualquier lado porque... Claro, en ese momento era medio así, una vez mi viejo me dijo, yo le digo, papá, ¿por qué no caminamos por la calle? ¿Por qué no nos bajamos a cama? Yo me iba caminando. Hijo, yo no puedo caminar por la calle, estamos hablando de otro momento, ¿no? Ahora la gente, ahora la televisión acercó muchísimo más al famoso a la calle, ya puede salir, es otra historia, pero en ese momento, estamos hablando, no sé, del año 2000 o antes, en Mar de Plata, encima temporada, mi viejo me dice, no puedo, dijo, dale, bueno, querés ver, está bien, se bajó, empezó a caminar e hicimos media cuadra, dos horas. Dos horas de foto de... En esa época se pedía autógrafo, la gente pedía autógrafos en la calle. Ahora por ahí pasa, pero antes, pasa menos, digo, pero antes era, un autógrafo era, wow, un autógrafo. Entonces tardábamos una hora por cuadra, una locura, y yo quería llegar al Palacio de las Maravillas, que se llamaba en la juguetería, y no podíamos llegar. Duro, me imagino. Sí, 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 sí. ¿Y vos ahora el día del paro lo vas a pasar con tu papá o...? Eh, mirá, recién vengo de su casa, y no sé si... pasa que se tiene que ir a Corrientes, ahora es político, ahora tiene que ir a hacer campaña, y aparte se casa una semana después. ¿Se casa con...? Cecilia Milone. Sí, sí, sí. ¿Y a la política en qué está? Él, bueno, él fue senador nacional por Corrientes, ahora está en el llano, ahora en este momento, digamos, no tiene ningún cargo, pero bueno, va a ser candidato, no se sabe bien a qué todavía, porque es así la política, un día es candidato a una cosa, no se sabe, todavía no lo tiene definido, pero bueno, seguramente va a ser candidato en Corrientes, ahora en las elecciones que se vienen en octubre. Sí, hay... puede llegar a ser, no sé, hay elecciones también, o sea, legislativas a nivel provincial, y después están las provinciales a gobernador, en Corrientes elige gobernador este año, también además de, bueno, de las legislativas a nivel nacional que hay ahora, es una de las pocas provincias que elige gobernador este año. ¿Hace cuánto está con Cecilia? Hace rato. ¡Uh! ¡Qué pregunta! Por eso me sorprende que se casa, porque... Y es que nadie lo sabe, es que, a ver... Los perros se tuvieron, se quedaron y después volvieron. Claro, esa historia es un poco, bueno, es una película, ¿no? Es una película y la gente no puede creer, pero bueno, es así. Esto es loco, ves que yo te hago una pregunta sobre tu papá y ella contesta, ¿entendés? ¡Claro! Es como de, ¿no? Es que sí, es que es un tema un poco de... Te contesto yo si querés. ¡Claro! Es que es un tema que ni yo sé cómo es, ¿entendés? Ni yo sé cómo es. Yo lo único que sé es que yo a él lo veo feliz, y lo veo acompañado por una mujer que lo acompaña, valga la redundancia, en sus sueños, en su... En toda la locura esta que es la política, que es viajar constantemente, y aparte es una mujer que, nada, que tiene su talento, su trabajo, su vida, y por ahí mi viejo creo que la, no sé, la primera es que lo veo acompañado a alguien así, que realmente lo acompaña a todos lados. Y por ahí uno como hijo en su momento tampoco acompañó todas esas cosas, ¿no? Y eso le hace bien, y bienvenido sea, si se quieren casar, si quieren, no sé, si él es feliz, este... eso, uno acompaña. Bueno, qué lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de lindo, nosotras estamos hoy re lindas porque... Ah, pensé que me ibas a decir, hablando de lindo, Juan, gracias por venir. Hola, Juan, sos un bombón, o sea, no hace falta ni maquillarte, ni empincharte. Javierón, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal señora? Está hablando de mí. Pero sos, tenemos que agradecer, por favor, al make-up, a Aylén, Herbaz, la encuentran en Instagram, y también los accesorios. ¿Tenemos la placa de Aylén? Eh, no, el de Soka, lo que tenemos, vamos a pasar ahora, los datos de ella para seguirla en Instagram, que se tiene maquillada. Una genia. Y aparte también es profesora de yoga, yo hice yoga con ella. ¿Qué tipo de yoga es, sabés? Eh, para relajarte, no, o sea, sé que me hizo una hora, me relajé. Ah, personalizada de clase. Sí, 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 la verdad, una divina. Este, así que bueno, si quieren contactarla, este, en Instagram, a Aylén Herbaz con H y con Z, y este, bueno, los accesorios divinos. Estamos por, este, a lo mejor Carlota también en Instagram, lo pueden encontrar con unas cosas divinas. Mostrales vos lo que tenés puesto, que es la vincha. Ahí, ¿no ven? Y acá tengo un collarcito, que nos te uso ahora. Y está, eso, nada más. Bueno, querés que, eh, podemos seguir un poco con actualidad, podemos, eh, pasar un poco a otras noticias, ¿te parece? Por favor, sí, 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 yo me, 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 me informo con ustedes. Algo así. Por eso, además de moda, tendencias, también nos gusta un poco estar actualizadas con las noticias. Por supuesto, yo me informo a través de ustedes, chicas, por favor. Informenme, cuéntenme. Karen, contanos. Bueno, revista Gente, ahora vamos a estar pasando las imágenes, bueno, por ejemplo, ahí está el de Carlota, estaba recién. Vamos a estar pasando imágenes de la revista Gente de esta semana, que por ejemplo, bueno, en tapa tenemos a Eva de Dominici, que bueno, viste que está con el actor Furriel, que él estuvo con ACV hace un tiempo, le dio y, bueno, estuvo internado, pero ahí está lo más bien, y bueno, y un poco cuenta de la diferencia de edad que se llevan, ella tiene 22 y él tiene 41, sí. Bueno, hoy es medio capaz. Que sonría Eva de Dominici, que sonría para alguna foto. Divina. Ah, vos decís que no, 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 bueno, es modelo. Espera, ahora siempre sale con qué cara de triste. Las modelos nos sonreímos. Ah, ¿no? Divina, me parece. Sí, la verdad, exacto. Muy de la foto. También tenemos ahí a la Selly, por ejemplo, en la foto de la tapa, que ahora el 19 cumple 50 años ya, y también tenemos en la tapa a Messi que se casa, ahora también, en estos días. ¿Está de moda casarse? ¿Está de moda casarse? No sé, yo creo que no. Perdón, me cambié de perfil porque este es mi mejor perfil. Este no, este. No sé si está de moda, yo creo que está de moda no casarse, de hecho creo que escucho más parejas que se separan, que se casen. Ay, qué pesimista. No, 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 no sé pesimista, yo soy un romántico, ojalá yo sueño con casarme y todo, pero no, 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 no sé, quizás, es lindo casarse, yo creo, sí. No suma en una pareja para mi casarse. No suma. Para mí no suma, es un papel, y si vos te amás o no te amás, ¿qué te va a sumar en un caso? Es un papel. Claro, exactamente. Bueno, yo creo más que es una celebración del amor. Yo haría como, yo siempre pensé en casarme en, no sé, puertos pirámides, en patas, vestido de blanco y con una cerveza en la mano. Hippie. Claro. ¿Qué es como? Y a ver, después de años de convivencia, después de haber formado una familia, a ver, Messi está hace un montón con su mujer, tu papá está hace un montón con Cecilia, y eligen casarse, digamos. Sí. Yo creo que es eso, para mí es celebrar el amor y, bueno, después puede llegar a haber cuestiones legales, en lo que por ahí suma, por lo que también han luchado mucho, bueno, por el matrimonio igualitario y esas cosas, porque, bueno, hay derechos que se ganan mediante el casamiento. Bueno, los futbolistas se casan mucho por eso también, porque si no la mujer que acompaña al exterior y algo, ya se les explica por todas las cosas. Claro, se pueden compartir derechos o nacionalidades en muchos casos, o, bueno, por una cuestión también protección de los hijos, de la pareja y qué sé yo, se hace también, y me parece que está bien, digamos, pero bueno, hay que desearlo, hay que quererlo y hay que estar seguro de eso, me parece. No sé si... Pero no cambia relación, digamos, con la pareja, vos querés decir algo que no... No, 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 pero sí es lindo celebrar, festejar, celebrar esa unión, me parece. Yo lo haría, yo, por lo menos, a mi manera de entenderlo y mi manera de ver la vida, que, no sé, yo sueño con eso algún día, lo veo como eso, como de entregarle ese momento a mi vida y a la pareja que tenga en ese momento, porque ahora estoy soltero, señora. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, este... eso. Muy bien, bueno, ahí te vamos a hablar de Lionel Messi, que vamos a dar la imagen, que bueno, ahora sí, entonces se casa él con Antonella, que están desde chiquitos juntos. Y bueno, el 30 de junio es la boda, que la hacen acá en Rosario, ella ya tiene un hijo con él de 4 años y uno de 1. Se casa en el Hotel Puerto Norte de Rosario y son unos 600 invitados más o menos que van a estar. Bueno, y ahora estuvieron en Ibiza, por ejemplo, decidiendo su soltería, junto a Luis Suárez y otro también jugador con su familia, estuvieron todos juntos ahí. Bueno, ahora tenemos a la chica Marzol, que bueno, ¿viste? ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos hablando de Cubero, que se separó de Nicole Neumann? Sí. Bueno, parecía que ella era la tercera en Discordia, pero bueno, lo niega tanto él como ella. Bueno, siempre se niegan esas cosas, ¿no? Sí. Pero... Ah, qué bueno, ella dice que está en pareja hace un mes, así que bueno, veremos a ver así. Si es así, ¿la conocés a la chica o algo o no? No, 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 no. Sobre el tema no opinás. Sé que estaba allá en Carlos Paz mientras estábamos haciendo la obra y que iba a hacer Wakeboard también, a donde yo iba a hacer Wakeboard. Pero nada más, este... Sí, no, qué opino, no. A mí me parece... A mí me entristece mucho que la gente festeje a veces, por ejemplo, lo que pasó ahora con La Torre y esas cosas, me parece un poco triste que la gente festeje cuando un periodista, digamos, da a conocer o hace público una cuestión privada de una pareja. Me parece una vergüenza que, no sé, que también nosotros como público, no sé, la gente en general, digo, no, nosotros ahora, digo, esté realmente festejando esas cosas. Es raro. O el periodista que dio a conocer todo esto. Que sea famoso por esas cosas o que tenga crédito por esas cosas. A mí me parece un degenerado. Me parece un... Nada, una persona que no tiene vida. Bueno, está en la duda si fue el periodista o fue... Otra persona. Claro. Ah, digamos. Natalia. Natalia, sí, la misma. La chica en cuestión. Exacto, digamos, a mí me parece un poco triste eso, la verdad. Y creo... Y llamo a la sociedad a reflexionar. Gracias. Y bueno, ahora tenemos a Franco Massini, que es el chico que está con Candettinelli y bueno, él cuenta un poco de que, bueno, está tratando de cuidar todos sus noviazos, no hablar mucho, no salía de la prensa ni nada. Y ahora está por estrenar una obra en teatro también, él. Este... Es la obra, ya te digo, se llama Marco Polo, en el Maipo, la va a estrenar, su primer protagónico. Ah, protagónico. Sí. Sí, lo vi hace poco, en un día Nico se fue, también estuvo muy bien, la obra en general. ¿Es buena o sí? Sí, 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 yo creo que... Tiene potencial. Sí, sí tiene su potencial. Es chiquito todavía, vamos a darle tiempo, ¿no? Y bueno, viene haciendo mucha carrera, viene haciendo laburos muy interesantes, sí. Bueno, no sabría qué verlo en teatro, pero sí. Claro. Y que hay una gran diferencia, ¿no? Lo que es tele, lo que es teatro... Muchísima, muchísima. El otro día fui a ver una obra de teatro, no voy a decir cuál, pero que era medio una cosa llevada, digamos, de lo que es televisión a teatro. Y hay que saber sostener el escenario. Es muy difícil. Y había muchos de los protagonistas que no podían. ¿Tiene que ver con estar en vivo o...? Tiene que ver con el hecho de que arriba del escenario estás ahí y no podés remarla de otra manera. En tele o lo que sea. A ver, repetimos, dale. Se juega mucho la improvisación en teatro. Sí, sí, ojo, la tele también. Ojo, yo digo esto como actor que ha hecho mucho teatro. Yo soy un actor por ahí que he nacido en el teatro y hago mucho teatro. Capaz me mandaste una tele a la tele y no pegó una. No lo sé, puede pasar. De hecho, he hecho poco audiovisual, tengo poca experiencia en ese tipo de cosas. Aunque yo creo que es un poco todo lo mismo, creo que la gran escuela está en el teatro. Creo que un actor de teatro puede hacer muy bien televisión. Ahora los de televisión que vayan al teatro creo que tienen que entrenarse. Es un entrenamiento... Claro. Es otra formación. Es otra formación, pero aparte en el teatro terminás muerto. El teatro estás ahí y tenés que sostener eso todo el tiempo. Si estás enfermo, estás bien, estás mal, lo que sea, tenés que sostener ahí y ni hablar si te toca no salir del escenario. A mí el otro día, siendo chico católico, me agarró fiebre en el medio de la función. Fiebre, total. Me desmayaba, me caía. Y tenés que seguir, y seguí. Me olvidé la letra, cambié cosas, todo. Los chicos me decían, Juan, ya está, ya termina, dale, meté. Es difícil, estás en automático, es difícil. Y encima tenés que hacer reír. Ay, qué horror. Y estás ahí y tenés que seguir. Pero igual son cosas que uno las va metiendo en la mochila y las va aprendiendo y las va adquiriendo como actor, como profesional. Claro, pero no te podías reemplazar. O sea, te informás y... Y claro, y ahora qué haces. Pero aparte en medio de la función, ¿no? Es que empecé la función, 10 puntos, bien, joya, a la mitad de la función estaba así. ¿Cuánto dura la función? Eh, ahora está durando... Mirá, te digo, ahora está durando porque cambia todo el tiempo, porque, digamos, tanto juego, tantas cosas vamos sumando. Y ahora está durando cerca de una hora y media, una hora cuarenta. ¿Cuándo duraba? Y cuarto, una hora veinte. Bien. Este, eso. Sí, sí. Más o menos por ahí. Bueno, ahora tenemos a Bel Pinto en los premios Gardel. ¿Estuviste por los premios Gardel? ¿O no? No, no estuve por ahí, no, no, no. Pero lo estuve viendo por la tele. Tengo que hacer una confesión. Lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Aunque él elija a los hombres, yo igual, lo amo igual. No soy celosa. ¿Está chequeado eso? No sé, yo tengo entendido, tengo entendido. O sea, por ahí son rumores. No se está chequeado. Che, chequeado. Pero bueno, no sé si él lo, no sé si él lo dijo. No, creo que no, creo que no. La verdad que yo no, 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 no sé. Bueno, no sé. Bueno, a mí me llegó eso. Pero bueno, los rumores son... Ah, bueno, los rumores son rumores. Pero bueno, yo, a ver, quiero que sepas que te amo igual. Lo queremos mucho, sí. Sí, se ganó tres, ganó en tres categorías en este premio Gardel. Es que es un genio. Sí, y lleva 20 ganadas en todo lo que más de... A ver, viene laburando desde muy chico. Sí, comentamos que tiene un historial... Sí. Fantástico, es un artista increíble. Increíble. Este, sí, yo no soy muy fan de él, pero sí lo que escucho me gusta mucho, ¿no? Es muy... es lindo. Bueno, ahí tenemos otros ganadores que estuvieron también el polaco, este... Verne, con Silvina Luna. Sí. Parece que va en serio. No sabemos. Pero bueno. No les doy mucho tiempo. Yo soy opinó a lo da, ¿viste? Ah, sí, 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 está muy bien, está muy bien, pero es que... Yo no les doy mucho. ¿No le da? Yo no sé, yo... Ojalá que todas las parejas sigan juntas hasta el final. Ay, el amor rey. Claro, acá el amor, acá habla el amor. En la de enciención este habla el amor, señora. Yo tiro cámaras, tiro face a la cámara, pero por las dudas. Sí. Bueno, esto ahora vamos a ver si seguimos algún... Tenemos a Lali, que estaba por ahí. Otra chica que estuvo también haciendo un show en los premios Gardel. Viste, es el body con el que estaba vestida, 55.000 argentinos, ¿les sale? Ah. Sí. Pero cuesta. Y en low cost. Sí. Y bueno, después tenemos a Araceli González, que este 19 va a estar cumpliendo 50. Ya hace 27 años que está como chica de revista Gente. Y ya hizo 77 tapas, en total, en toda su vida. Empezó a los 12 años, muy chiquita. Hay una foto en la que de jovencita que, por Dios, es igual a la hija. Sí, sí. Son un calco. Y bueno, tiene a la hija y tiene a otro hijo que lo tuvo con Adrián Suárez. Y bueno, y ahora está con más seis, ya hace varios años también que se casaron. Que arreinó el amor y todo eso, ¿no, Juan? Exactamente. Sí, sí, sí. No, igual, como Araceli, nunca más. No, no, hizo única. Sí, sí. Yo intenté, yo me corté el pelo como Araceli. Yo dije, se lo bloqueé y dije, quiero ser Araceli. Igual que Araceli. Y no. Ahí me di cuenta que Araceli era única. Sí, sí. Ahí lo entendí. Total. Yo estuve enamorado toda mi vida de ella. Ah, mirá, confesiones. Sí, confesión. Sí, sí, sí. Siempre fue a seguir la número uno. Total. Sí. Bueno, y tenemos para finalizar con el invitado también, que ya no se nos va el primer bloque, a Eva de Dominici de nuevo, que bueno, se está trabajando en Multitanent. Bueno, ya habíamos comentado que estaba de novia con Furriel desde el 2016. Y bueno, este comenta que no le importa la diferencia de edad. Y no, para el amor no hay edad. No hay edad. Juan, repetinos tu obra, que ya se está, así te pueden ir a ver. Bueno, pueden venir viernes, este es el último fin de semana de Chicos Católicos, pueden venir el viernes a las 23 horas, o el sábado a las 21 horas, última función. Esto es en el Teatro La Casona, Corrientes 1975. Me escriben por Instagram, arroba JM Artaza, y les consigo dos por uno para la obra, cuando quieran. Y los domingos sigue la obra Desván, de Patricia Suárez, en Casa de Azein, Estado de Israel, 4116. Una obra hermosa, entra nada más que 15 personas. Gracias, la verdad, mi primera obra como director, la verdad, lo que más disfruté en mi vida hacer es hermosa la obra, divina. Bueno, tendremos que grabarlo, tenemos entradas. Tienen entradas para este domingo o para el otro domingo, cuando gusten, están más que invitadas. Bueno, mil gracias. Y a Chicos Católicos también, si quieren venir, por supuesto. A vos repetir. Yo iría, yo volvería a ir totalmente. A reírse. Pero esta vez no voy a llevar pochoclos por las dudas, porque no quiero ahí, bueno. El otro día me llegaron sus, y también los comí. Bueno, Juan, te queremos agradecer por haber venido y compartido con nosotras este bloque. Bueno, gracias a ustedes. Que tengas muchos éxitos con tu obra, y muchos éxitos en tu proyecto sin proyecto. Bueno, nada. Muchas gracias. Más que agradecerte. Y bueno, vamos a un corte ahora, y nos vemos en el próximo, que tenemos... Otro invitado también. No se la pierdan. Chao, gracias.